Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como era el título, en el video de hoy llegó otro capítulo de Se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno señores, aquí tenemos la bolsita un mes más Bueno, un mes más, un tiempo más Porque la verdad es que hace tiempo que no grabo estos videos Y vamos a empezar porque hay unos cuantos productos Voy a empezar señores mostrándoles este shampoo Este es de L'Oreal, de la línea Repair No, Serie Expert, perdón Y este es el Absolute Repair Este producto me gusta mucho Este es un shampoo que va a ayudar a reparar tu cabello Tiene proteína y tiene quinoa Bueno aquí dice Gold Quinoa Quinoa, tiene Me gusta, me gusta porque siento que limpia bastante bien el cabello Yo siento que ya en la segunda lavada pues mi cabello está limpio Yo me doy una tercera lavada Pero yo en la segunda el cabello lo siento bastante bien De volver, si va a volver Lo que pasa es que tengo varios de estos Entonces estoy como probándolos todos A ver cuál me gusta como muchísimo muchísimo Para ver si me defino o me decido por uno o me decido por dos Que se yo El siguiente producto que sale por aquí es este gel que es de Siaja No, Siaja no, Yaya De Yaya, así es que se dice Este es de naranja Este me encanta señores Para verano Este producto yo lo pongo en el lavamanos Y lo pongo también en la ducha Porque el olor a naranja me gusta Y en verano es un olor que me parece como fabuloso tenerlo en el hogar Y entonces voy Por eso De volver claro que va a volver En verano siempre volverá Por aquí tengo señores Dos bolsitas de discos desmaquillantes De los grandes Estos son de Mercadona Ustedes saben que son los que me gustan Y obviamente van a volver Ya ahí tenemos un reemplazo Porque nos gusta Otra cosa que se me acabó Y me dolió cuando se me acabó Fue este producto Que es de Kerastase El Key Water De Kerastase Por cierto Hice un video hablando del que se los voy a dejar por aquí arriba Porque me parece que es un video que vale la pena ver Y este es un producto que vale la pena tener Esto es Contiene la tecnología lamelar Que esto básicamente es un acondicionador en líquido para tu cabello Y tú te lo pones Y en minutos Bueno en minutos no En segundos Hidrata tu cabello Le quita peso Te lo deja suave Brilloso Fabuloso Vean el video Porque creo que es un video Que vale la pena Si usted está investigando Sobre esta clase de productos Siguiente producto que sale por aquí También es de Kerastase Esto es un acondicionador Este es de la línea Discipline Señores A mí los acondicionadores de Kerastase Me gustan todos 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 me gustan Porque mi cabello es bastante seco Y yo siento que le aporta mucha hidratación Que lo Digamos que alimentan bien la hebra Y este digamos que lo que hace es como Darle un poco de disciplina a tu cabello Aparte de todos los beneficios de nutrientes hidratantes ETC Este producto me encanta Me gusta Es verdad que no es mi favorito Porque hay otras mascarillas de Kerastase Que son favoritas Pero me gustan bastante Siguiente señoras Crema corporal Corporal reparadora De la Oma Gertrudis Esto señores Esta crema es Fabulosa Si usted tiene la piel seca Este producto es para ti Esto es una crema Que es como una mantequilla Es bastante No es densa Pero es muy untuosa Es muy grasosa Entonces por ejemplo Para invierno En las piernas En las manos Bueno en el cuerpo entero Es bastante buena El único detalle Que yo digo es que Es un poco grasosa Se absorbe Pero no tan rápido Y no del todo Como nos gustaría Entonces para invierno Yo creo que es una Una crema Que es perfecta Porque bueno En invierno con el frío Digamos que la cosa Se lleva bastante mejor Siguiente producto señores Que sale por aquí Es de Bavar Esto es un tónico facial Este tónico me encanta Me encanta Me gusta muchísimo Me gusta mucho 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 Es que lo voy a volver a comprar Si lo veo Ay perdón Que yo no dije Que volvería a comprar Ahora que me acuerdo Que hay water Obviamente Y la crema La voy a comprar Y es más La voy a comprar Pero para regalársela A mi hermano Que tiene la piel Bastante seca Entonces seguimos aquí Aloe vera Un tónico facial De Bavaria Es 0% alcohol Revitaliza Hidrata Y tonifica Yo doy fe de todo eso Y te hidrata la piel Muy muy bien Muy muy bien Hay veces que yo No tenía maquillaje Ni nada Pero me pasaba un algodón Con esto Y la piel te queda Fresca Pero también te queda hidratada Esto Recomendable Para gente de pieles secas Yo se la recomiendo A todo el mundo La verdad A todos los tipos de pieles Porque es un producto Que me gustó bastante El siguiente producto Que se va por aquí Volvería El tónico Obviamente va a volver Siguiente producto Es la Esta es la Niacidamida De Beauty Drops Este producto Me gustó No me volvió loca Pero me gustó Si es verdad Que sentí Que la piel Se iba Busonas Yo tenía una manchita Por ahí Que se me Se me aclaró bastante Con este producto La piel la sentía Bastante bien De volver Esta marca No va a volver En específico Compré La de La de De Ordinary La quiero probar Pero esta De esta marca No volverá Quiero probar Como otras Pero no está Nada nada mal Siguiente producto Señores Este es el de Sebastián Este es el Dark Oil Este shampoo Es bueno Pero no es un shampoo Para cabello seco A ver Es un shampoo Que es bastante denso Huele bastante bien Limpia bastante bien Pero en mi cabello seco No le aporta hidratación Entonces Lo deja como duro No super duro Pero lo deja como duro Entonces Necesito que aparte De limpiarme Me aportes algo más Entonces como no me lo aporta Pues yo no lo volveré a comprar Esto más bien es para Un cabello graso Y algo así Pero para cabello seco No No lo recomiendo Entonces este No volverá por estos lados Siguiente producto Que me da pena Que se acabe Es este Que es de Evorian Este es el Yusa Es un tónico Este tónico Es fabuloso Es bifásico Y me encanta El producto Me gusta Me gusta como Huele para empezar Me gusta como Te hidrata la piel Me gusta que A mi me calma la piel Te la deja fresca Obviamente también Tiene sus beneficios Porque la Yusa Te hidrata Y tiene varios componentes Que te ayudan a eso Mantener tu piel calmada Equilibrada Fresca Y Lo volver Lo tengo allí Debo volver Si claro que volver Porque lo tengo por allí Otra cremita Que se me acabó Es esta Que también es de la Oma Her Trudy Es una crema Para pies intensas Señores miren eso Esa crema es Buenísima 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 Te hidrata el pie Súper bien Y me gusta Que es una crema Que te lo hidrata Pero tú te lo pones Y el piel absorbe Y la crema desaparece No que te quede El pie grasoso Y que para ponerte Las chanclas Es un lío No, no, no Tú de esto te lo pones Te sientas allí Yo me siento allí Con los pies estiraditos Un rato Y el rato Ya desapareció Y el pie Te queda bastante hidratado Me gusta La volveré a comprar Claro que sí Ahora mismo estoy usando La de los citán Pero después que Acabe la de los citán Esta es la que va a volver Vamos a ver Ah, otra cosa Que se me secó Porque se secó O sea, esto no tiene Mira Esto es El gel remove El gel remove Es que lo voy a Lo quiero decir En español Pero lo digo en inglés El removedor De gel De Madame Glam Mírenlo allí Es un buen producto No hace más Que los demás Porque tampoco Es una cosa que Uy, este es perfecto Porque hace No Hace lo mismo Que los otros gels Removedores De volver Si va a volver Porque tengo unos cuantos Y sin ellos Obviamente Señores Esto te ayuda A que tus uñas crezcan Te ayuda a hidratarlas Te ayuda a recuperar tus uñas Es un producto Que para mí vale la pena También creo que es Muy caro Pero Esta gente Pero Creo que es un producto Que vale la pena El C-Nails Otro producto Que sale por aquí Es el Precise My Brow Pencil En el 2 En el tono 2.5 De Benefit Este producto Me gustó Me gustó el tono Que me dan A las cejas Lo único Que es que trae Muy poco O sea Es que Yo digo Dios mío Que es lo que estamos pagando Porque es que O sea Yo sinceramente El producto Creo que lo que trae Es esto negro Porque del resto Es que yo no No Es que A ver si esto saliera Es que Me desespera Porque tú dices Dios mío Que estoy pagando Porque es que Será el envase O sea Mucho envase Y poco producto Y para lo que cuesta Entonces El producto es bueno Sí Pero es que el costo Y la cantidad No No me gustan Pero el producto sí Ok Va saliendo por aquí Otro removedor De De gel Este también me gusta Me gusta bastante La verdad Este En Amazon Lo venden Y va bastante bien Va igual que este Pero yo diría Que este es un poco mejor Entonces Ese me gustó A ver Estoy viendo Porque es que la verdad Es que Ya los productos Van acabándose Producto que me encanta Y señores Cuando me dio la insolación Era un producto Que me ponía Todos los días Mañana y noche Mañana y noche Para hidratar la piel Este que es de Belif El True Cream Aqua Boom Mirenlo Yo tenía esta mini talla Que me había llevado Y señores Esto me mantenía La piel hidratada Y bueno Este en conjunto Con la crema De De Fresh La Rose Fue lo que me salvó La piel Estos señores Te aporta Bastante agua A tu piel Te ayuda también A retener La humedad En tu piel Te la mantiene Hidratada Y la verdad Es que está bastante Bastante bien De volver Yo tengo otras mini tallas Por ahí Tengo unas cuantas mini tallas Entonces Si las voy a seguir usando Hola Plex señores Número 7 El aceite Ya ustedes ven Mi amor Que esto se acabó El bonding oil Al principio Yo decía Bueno La gente dice Que esto es una maravilla Para mi esto No me parece Que es una maravilla Es una maravilla Me gusta mucho Te hidrata muchísimo El cabello Te lo deja suave Sobre todo Por ejemplo Yo me lo pongo En las noches En las noches Antes de dormirme Usted se lo pone Sobre todo En las puntas Y tal En el cabello Al otro día Tú amaneces Con tus puntitas hidratadas Y el cabello Está bastante bien No es un aceite Que engrase No es un aceite Que te va a A pelmasar el cabello No es un aceite Que te lo va a dejar Así como No Es un aceite Que es como Bastante ligero Y te hidrata El cabello Y te lo cuida Bastante bien Tú te lo puedes poner Con el cabello húmedo Antes de secarte Luego de secarte Y obviamente Ya cuando tienes El cabello seco Para el día a día Te lo puedes poner Todos los días Y no te va a engrasar El cabello Y ya señores Para finalizar Porque ya la bolsita Está vacía Tenemos El You Skin Cream De Tasha Esto era una mini talla Que yo había traído De Bueno esto la compramos En Sephora Estados Unidos Y Ay que crema Más buena Yo dije Mira Déjame comprar La chiquita Si quieres Para probarla La verdad Porque la cara Digo la cara La grande Aquí no la venden Aparte que es carísima Aquí no la venden Y tú dices Pues mira Una mini talla Una oferta Una cosa Para probarla Mi amor Esto es fabuloso A mí me encantó Esta crema Y huele divino Y te deja la piel Hidratada Y miren Esto es una mini Y miren Trae bastante O sea la cantidad Es bastante Y llega hasta arriba No como estas mini tallas Que tú ves Que te trae una mini talla En el pote gigante Y la cosa Por allá abajo No Esta trae Bastante producto O sea se ve Se acunde Me gustó Es una crema Que es súper ligera Es una crema Que realmente Te hidrata la piel Pero te la hidrata Sin aportarte Como tanta grasa Porque esta es Para pieles secas La Dewy Es para pieles secas Y deshidratadas También creo que Para pieles mixtas Le podría servir Entonces No te deja la piel Como súper grasosa Sino que te da Tu buena hidratación Pero tu piel Queda bonita Y es que es Agradable Cuando te pones La cremita Es como wow Como que si estuvieras Parciendo mantequilla Por el rostro De la sensación Que me gustó muchísimo De volverla a comprar No lo sé Quisiera Pero no lo sé No les voy a decir Mentira Pero de que me gustó Me gustó Si tienen la oportunidad De probarla Pruévenla Así que nada Señores Hasta aquí El video de hoy Cuéntenme Que les pareció Perdón si voy Bastante rápido Pero es que Entre mis vecinos Hablando Y como que ya La gente Se está despertando Entonces Quiero hacerlo rápido Para que no tengan El menos ruido De fondo posible Cuéntenme Que les pareció Díganme Si les gustó Díganme Si han usado Alguno de estos productos Si tienen una experiencia Diferente a la mía Bueno Cuéntame su experiencia Déjenme eso En los comentarios Manitas arriba Si les gustó Este video Recuerden señores Compartir este video ¿Por qué? Porque en este canal Gracias a Dios Cada día somos más Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias!